Hola chicos y chicas, espero que tengas un excelente día, yo soy Cruz Henry y bienvenido a un vídeo más Ok mis amigos, el vídeo de hoy se va a tratar de que le vamos a poner estos ajustadores de suspensiones a la Yamaha R3 Está muy bonito, ya lo estuve viendo, lo estuve observando, pero antes de eso quiero comentarle algo Ok amigos, recuerden que ya hice un vídeo de cómo cambiarle el aceite a las barras, quedaron muy perfectamente, se siente muchísimo más suave Ok amigos, este es un cincho que me demuestra que tanto sube la suspensión, ahorita lo voy a bajar para que vean ustedes Y voy a hacer el movimiento de la R3 Ok, el cincho ya subió, voy a hacerlo más bien Me lo voy a dejar Y aquí tengo el felsómetro y voy a medir cuánto es la dimensión de distancia Y me indica aquí que es 9 centímetros Ok amigos, vieron ustedes de cuánto se mueve y me preocupa un poco que pueda pegar luego el guardafango aquí Así que por eso vamos a hacer esta instalación de los ajustes de la suspensión, así que a rodar vídeo Primero vamos a poner el gato amigos, porque no sé y ahorita vamos a hacer la prueba Si quitando los tornillos estos, posado la Yamaha, se me salga ahora sí que el resorte Así que no lo sé, ahorita vamos a hacer la prueba para tanto como yo y ustedes se saquen la duda Y vamos a poner el gato, ya aquí tengo mi maderita Se lo voy a poner de aquí al lado amigos No lo vamos a atar mucho amigos, nada más que esté más o menos sobrepuesto Creo que ahí está bien, ahí lo vamos a dejar Ahora sí amigos, estos son los que le vamos a poner Estuve viendo que este tornillito es una medida hexagonal o también llamado llave Ale Miren, aquí entra y es una medida 5 diagonal 32 Y para esta parte de arriba vamos a usar un dado número 12 Y para esta otra medida vamos a usar un dado número 27 Ahora sí vamos a aflojar este tornillo primero Y vamos a agarrar un dado número 7 diagonal 8 Lo voy a agarrar con la mano para que no vaya a hacer que salga volando la tapa Ok amigos, ya salió la tapita Ok amigos, esta es mi duda Prácticamente no salió volando el resorte y el tubito Ahorita lo que voy a hacer, voy a sentar la moto poquito a poquito Para ver si con el puro peso no sale chispado el resorte Ya voy a empezar amigos y ustedes van a ver si sale o no sale Voy a ir bajándole el gato poquito a poquito Ok amigos, miren Si está saliendo Eso significa amigos que a fuerza tenemos que utilizar un gato para hacer esta instalación Porque si lo hacemos sin el gato si va a salir totalmente Y va a ser difícil poner el ajustador de suspensiones Así que voy a tener que subir el gato Ok amigos, ahí lo vamos a dejar Ok amigos, así vamos a empezar a ponerle primero Pero antes de ponerlo Le vamos a echar un poquitito de grasito nada más No tiene que ser mucho Así nada más Ay mi amigo, pero otra cosa que se me ha estado olvidando Ahorita vamos a sacar la medida siguiente En sí, ahorita hay un espacio de De 4 centímetros Y el espacio de la tapita original de la R3 Es un espacio digamos que sería De 2 centímetros Y sería 4 centímetros Esto lo comento amigos Porque en este caso, esta instalación, este ajuste Es muy importante cada centímetro Así que ya vamos a instalarlo Y a ver cómo funciona Si me cuesta trabajo amigos Cuando le doy así Me cuesta trabajo Tienen que aplicar bastante fuerza No quieren bonar Voy a tener que subir un poquito más La R3 Listo amigos, ya bonó Listo, voy a usar el dado Número 27mm Listo Hasta ahí lo voy a dejar No lo voy a apretar duro Y voy a aflojar el otro Vamos a ver si con el gato arriba Puedo aflojarlo Porque se me olvidó aflojarlo Desde un principio Mejor si amigo Por precaución Vamos a bajar el gato Y vamos a aflojar bien esto Porque no vaya a hacer Que pase un accidente ahorita Ya aflojó Ahora si hay que levantar otra vez La moto con el gato Ya salió el otro Y este es el último Que vamos a poner No les había explicado La función que es Por ejemplo Ya sabemos que de aquí Aca Mide 4cm Esta rosca es donde aprieta El ajustador con la suspensión Como acabamos de ver ahorita Y este último Es el que va a hacer el ajuste Por ejemplo Así como lo voy a hacer ahorita Así es el ajuste Vamos a ver El máximo de ajuste que es Ahí ya llegó su tope Y este sería el máximo Ahorita lo vamos a medir Para cuánto es Y son exactamente 5 y medio sería Si lo tomamos de cuenta Hasta acá 5 y medio 5 centímetros y medio Sería el ajuste máximo De este ajustador Lo voy a mover a su A su estado original Para poder meterlo Y recuerde que le vamos a echar Tantito Grasa Ahora si vamos a comenzar A ponerlo Me está costando un poquito De trabajo amigos Así que voy a tener que aplicar Un poquito de fuerza Ya está entrando Pero mire Siento que está entrando Muy duro Y no debe de entrar así Debe de entrar suavecito Como exactamente Dentro del otro Así que voy a tener que sacarlo Otra vez Tiene que entrar Suavecito Si no vamos a barrer Las roscas Y ahí es donde vamos a tener Graves problemas Chicas y chicos Antes de continuar con mi video Si no estás suscrito Les invito a que se suscriban al canal Y presionen la campanita Para recibir notificaciones Sobre todos los videos nuevos Les invito también A que vean mi otro video Para que se entretengan Diviertan Comenten Y compartan con sus amigos Gracias Y sin más que decir A rodar video Esto ya entró Y está entrando suavecito Miren No hay nada de problema Ok Hasta ahí lo vamos a dejar Y ahora sí Vamos a quitar el gato Ok amigos Antes de terminar Voy a echarme agua En el cabello Listo amigos Ya me he echado en el cabello A la velocidad de la luz Ahora sí amigos Vamos a terminar De ajustar De ajustar aquí O sea de apretar Listo amigos Ya apretamos los ajustadores No hay nada más Acuérdense que no tiene que ser duro Si no vamos a barrer La rosca O la rosca De las suspensiones Ahora lo que vamos a hacer Vamos a checar Que tanto sube Que tanto baja Ok amigos Voy a ajustar otra vez El cincho Para que me guíe Que tanto sube La suspensión Ok amigos Ahorita vamos a checar Que tanto sube La suspensión O sea En teoría Que tan suave está Porque ahorita Está un poquito más tensa La tapa que tenía La suspensión Acuérdense que medía Dos centímetros Ahorita Con las nuevas tapas Que son los ajustadores De suspensiones Mide cuatro centímetros Así que vamos a checar Ok amigo Sube un poquito menos Acuérdense que el otro Era nueve centímetros Y ahorita Sube Un siete centímetros Miren Un siete centímetros Miren Sube nada más Hay una variación De dos centímetros Ok amigos Llegamos a la parte Que tanto de variación Hubo De estos ajustadores Así lo voy a cargar Amigos No voy a ajustar más A través de los días Conforme yo Estoy usando la Yamaha R3 Voy a ir metiendo Los ajustadores Para que la suspensión Esté un poquito más rígida Ok amigos Este video ha llegado A su final Espero le haya gustado Le haya entretenido Y le haya ayudado Este video Suscríbete Si no lo has hecho Déjame un link Que yo lo pueda ver Muchísimas gracias A aquellas personas Que me apoyan Con el canal De verdad Se lo agradezco Sin más que decir Amigos Nos vemos En el próximo video Bye Chau 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 Gracias por ver el video.